A continuación, nuestros emprendedores. Este programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de este medio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su programa Nuestros Emprendedores. El día de hoy nos encontramos en el Parque Lineal del Cantón Tene, en la Avenida Moyuna. Justo frente a él, también tenemos la Sazón del Negro Gaspar. Y es así, usted quiere deleitarse de la comida y la gastronomía de la costa, tiene que visitar este lugar. ¿Quieres saber más de ello? Quédese con nosotros. Nuestros Emprendedores, un espacio en el que buscamos reactivar nuestra economía. Donde conocerás varios de los emprendimientos que se realizan en nuestro cantón, de manos de Nuestros Emprendedores, para ustedes. Nuestros Emprendedores. Y ya desde la entrada tenemos al dueño y propietario de este local. Este es un emprendimiento que seguramente ha comenzado desde cero y hoy él nos va a comenzar a contar cómo, cuándo y dónde ha nacido este emprendimiento. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Ignacio Gaspar Quiñones. Yo vivo aquí en el Tena hace 15 años. Llegué de la provincia de Quito a Caltena. Entonces me vi obligado a emprender de cero. Empecé con 100 dólares y ahorita voy terminando con 5 mil dólares que tengo este local. En el segundo piso de la Farmacia San José puse con mi hijo. Mi hijo se llama Víctor Manuel Gaspar, que muchos lo conocen. Y emprendimos este emprendimiento. Entonces estamos dándole un buen servicio a la gente para que la gente vaya viendo que sí se puede emprender con poco dinero y terminar con mucho dinero. Así es. ¿Aproximadamente cuánto tiempo usted ya tiene el emprendimiento? ¿Desde cuándo está situado aquí? Tengo 5 meses, ya voy a 6 meses. De ahí este emprendimiento ya lo tengo hace unos 5 años. Ya lo tenía en otro lugar. Ya 5 años. Es decir que usted ya viene manejando la cocina, los cuchillos, los tenedores, los cubiertos hace mucho tiempo y hoy quiso enseñarle a toda la ciudadanía del Cantón Tena cómo degustar de sus delicias. Ah, claro, sí. Sí, yo estoy con los cuchillos las 24 horas del día porque me toca estar haciendo las actividades diarias, como es pelando el camarón, haciendo muchos platos. Muchos platos que algunos ya me conocen, ya saben quién es el propietario del local y todo. Entonces yo estoy cada día dándole mejoras, mejoras para que la gente se sienta a gusto y la gente venga pues y nos visite siempre. Así es. Entonces usted, ¿qué nomás prepara? ¿Qué nomás es que usted le puede ofrecer a la ciudadanía? Bueno, a la ciudadanía le podemos ofrecer que es el fuerte, la guatita, el encebollado, caldo de bagre, corvina frita, camarón reventado, apanado, encocado y el bolón de camarón, bolón de queso. Todo eso lo hacemos aquí al instante. Una buena limonada, que mi gente está gustosa de mi limonada. Están frescos, ellos siempre me piden mi limonada. Dicen, negro, no hemos topado otra limonada como la tuya. Entonces le digo, saboreen y me dan el visto bueno al último. Así es, entonces todas las cosas son preparadas al instante. Eso, y algo interesante que me parece también son los bolones de camarón. ¿Cuánto tiempo usted se tarda en realizar esto? Bueno, en realizar eso máximo cinco minutos el plato ya tiene que estar en la mesa. Ah, listo. O sea, aparte de que la comida es fresca y al instante también tienen rápido. O sea, es todo chas, chas, porque siempre uno a veces como cliente también se pone en esa posición de que quiere comer rápido. Y uno también como propietario también tiene que pensar en sus clientes, ¿verdad? Entonces usted, ¿qué es lo que más ha visto que le gusta? Aparte de la limonada que nos dice que es lo que usted realiza. De pronto ahí usted le pone su secretito y por eso tienen que venir aquí para saborear esa rica limonada. ¿Cuál es el otro plato más pedido aquí? El plato más pedido que me están pidiendo ahorita así en la mañana es el bolón de camarón, porque la gente no sabía del bolón de camarón, entonces la gente está novedosa y me están pidiendo más este plato. Así es. ¿Y en qué precio pueden adquirir el bolón de camarón? El precio más cómodo y más barato aquí en mi local es $3.50 el bolón de camarón, que es bien puesto y todo va bien. Y sobre todo porque tienen a la mejor limonada, ¿verdad? Y ahorita nos topa un plato hecho y yo le preparo en el instante los platos que nos vamos a servir ahorita. Así es. Entonces, amigos, si ustedes quieren conocer y deleitarse, tienen que venir cada vez aquí. Cada vez que usted de pronto no quiera hacer el almuercito o que quiere que la jefa del hogar le perdone por alguna cosita que ha hecho. O de pronto si usted desea que algún cumpleañero venga y deleite de estas delicias, tienen que venir aquí, ¿verdad? ¿De qué hora a qué hora es la atención? De 8 de la mañana a 5 de la tarde estamos dando servicio a mi gente. Así es. Bueno, entonces, amigos, amigas, todos están invitados a conocer la sazón de Negro Gaspar. Pero usted quiere siempre quedarse con muchas más ganas de visitar este lugar. Quédese con nosotros y acompáñenos. A nosotros siempre nos gusta llegar al paladar de cada uno de ustedes. Y como siempre lo decimos, todo se hace mediante la vista. Y hoy vamos a ver cómo es que él prepara uno de sus platos más solicitados. Así que él nos va a comentar qué va a preparar y cuál es el proceso. Nos había dicho que todo es instantáneo y hoy lo vamos a apreciar. Todo es al instante, vea, no hay nada en el plato. Las ollas están ahí, vea, yo voy a hacer. Esta es la guatiza que vamos a preparar hoy. La guatiza que vamos a preparar hoy. Nos encontramos ya con una de las fieles clientes de la sazón del Negro Gaspar. Y ella nos va a comentar por qué le gusta estar aquí y qué es lo que va a apetecer hoy. ¿Cuál es tu nombre? De Yanneira. Muy buenas tardes. Los invito a que vayan a probar la sazón del Negro Gaspar. Muy bueno. Ya entonces amigos, amigas, tienen una invitación desde una de las perspectivas de toda la gente que viene a saborear la sazón del Negro Gaspar. Bueno y como nosotros siempre queremos ser los degustantes de cada uno de los emprendimientos para así invitarlos a los mejores lugares del Cantontena, ahora voy a degustar de la deliciosa guatita de la sazón del Negro Gaspar. Luego de haber degustado de una deliciosa guatita que solamente la podemos encontrar en la sazón del Negro Gaspar y ahora es 100% recomendado porque nosotros hemos sido quienes lo hemos probado y ya saben que siempre recomendamos lo mejor de lo mejor porque es responsabilidad de todos reactivar nuestra economía. Es por eso que también queremos preguntarle a su propietario su número del contacto en el cual ustedes pueden realizar sus reservaciones. Bueno, 0998-6455-70. Así es, y lo pueden encontrar en la avenida Moyuna en la parte superior de la farmacia San José frente al Parque Lineal. Y lo mejor de todo es que tienen un ambiente fresco, un ambiente hermoso para que después de irse deleitando de estas delicias puedan salir a caminar y a recorrer nuestro bello cantón en el Parque Lineal. Recordemos amigos que todos están cordialmente invitados y hoy les voy a invitar también su propietario. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía del Tena que se den cita a probar de la sazón del Negro Gaspar, pues que no es puente, es algo real que se hace aquí y todo fresco para que mi gente que venga de afuera de Santo Domingo, Quito, en Vaso, tú de cita y llegues para probar. Entonces ahí la importancia de las redes sociales y por eso amigos y amigas también que el día de hoy están viendo este video y este emprendimiento. Ayúdennos a compartir para poder seguir llegando a muchos más lugares de nuestro cantón y del Ecuador. Recuerden amigos que es responsabilidad de todos porque juntos recibamos la economía de nuestro cantón. Nuestros Emprendedores, un espacio en el que buscamos reactivar nuestra economía, donde conocerás varios de los emprendimientos que se realizan en nuestro cantón. De manos de Nuestros Emprendedores para ustedes. Nuestros Emprendedores.